Otra vez, otra vez, una, dos, tres ¡Aaaaaaah! 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 ¡Ah, no, no! ¡Qué bueno! ¡Hola, demás queridos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de... ¡Suscarados Gamer! En este juego que se llama... ¡Super Mario Odyssey! ¡Super Mario Odyssey! ¿Y en qué reino estamos, Ángel Omar? En el reino de los fogones nos enseñaron un brinco enmascarado, ¿saben? ¡Woohoo! Ese brinco ¡Woohoo! El reino de los fogones enmascarados que se trata de un mundo de chef ¡Necesitamos ahí el traje de chef! ¿Qué? Vamos a ver, estamos encontrando Energiluna, ya peleamos contra un hermano brother ¿Verdad Ángel Omar? Papá, ahí necesitamos el traje de chef Describimos una segunda parte del reino fogones y llegamos aquí Ahí necesitamos el traje de chef ¡Que lo tenemos! Ok, aquí la gente viene vestida para cocinar ¡Ajá! El gorro, el uniforme, el atuendo ideal de un buen chef ¡Adelante! ¡Pasa! ¡Sí! Nos dejó entrar a la primera máscara, es que bueno que ya la habíamos comprado ¿Qué traigo aquí? ¿Se me echó el ojo o qué? ¿Había visto? ¿Qué me pasó? ¡Ay! Máscarado Traigo como un chichón ¡Ah, ya! Papá, muéveme Un fail, un fail, espérate, un fail aquí ¡Listo! ¡Ay! Tenía algo en el ojo Pensé que lo había perdido ¡Ay, cariño! Vamos a ver si no hay nada aquí atrás Solo en la puerta No hay nada arriba Ok, vamos ¿Qué dice este amigo? Tenemos esta olla de fuego lento Es la mejor técnica para que los asadores sabores resalten la verdad Aunque ahora lo pienso la técnica del escaldado también nos servirá para eso sí necesitamos temperaturas altísimas pero ya estamos cocinando con lava ¡Uy! Están cocinando con lava ¿Nos subimos? ¿Ahí? ¡Woohoo! ¡Qué rico! ¡Me estoy cocinando! ¡Oh! ¡La primera energía luna! ¡Más cariño! ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Sí! ¡Abrema la energía luna! ¡Qué fácil! ¡Wooey! No me lo esperaba que estuviera ya adentro Tomatos Tomatos ¿Qué necesitas? Puedes andar en su cacho No Tomatos, Tomás, ¿sabes qué? Como que tengo que ¡No! No, no, no Espérate, pero Necesitas eso Sí, pero Pero necesito primero que se revienten acá Si no Me ven Pero reviven O reviéntalos aquí Ahora el otro Eso Ahora estos Creo que necesitamos Hacer un camino De tomates, ¿no? De ketchup De ketchup Agárralo ese Hoy ya estamos Aquí arriba Más fácil Sí Ahora brincamos Para acá Y ahora ¡Woohoo! Ah, si llegué Ahora Para acá Mira, ahí hay otro tomate ¿Me puede romper? Para ver si podemos subir Ahí agarrar esas monedas Sí Pues resulten más caros Que podemos brincar En los tomates Una vez que están Cocinados Reventados Como ketchup Hervida Yo creo, ¿no? Ay, mira Ahora imagino que le tengo Que atinar a esta olla ¿Eh? ¿Por qué? No, tocaste la olla Ah, ¿y ahora? ¿Qué hacemos? Voy a ir para allá, ¿ok? ¿Listo? ¡Woohoo! Voy a darle a estos tomates Para que estén reventados Para ahorita que vengamos Batallar menos Este, este Esto es acá Acá, acá, acá Ahí, ahí Muy bien Muy bien, ahí Ahora necesitamos uno aquí No Oh, yo creo que nos va a quedar lejos Bueno, vamos a ver Come la ketchup Que como Eso ¿Verdad? Ah, es que yo puedo correr Con tu cocina Yo puedo comer Yo como Ketchup ¿Verdad? Así de, rompese Ah, super mega fail Como siempre Oh, me estoy quemando Espérame, espérame, espérame Ves, ves, ves Por él Nos chamuscamos Enmascarados otra vez Es que lo hice con mucha Mucho poder Le puse mucho poder Mmm, ketchup Se me antoja unos Nogachitos con ketchup Sería delicioso, ¿no? Muy bien Entonces me para aquí en la orilla Turbo y Brico Ay, yo estoy nada más ¿Qué les parece? La otra energía, una Sí Una energía, una más ¿Qué les parece? El más carado ¿Dónde la voy a agarrar? Aquí Guau Mira, allá, ¿viste? Bien Hay que agarrar eso con yo Muy bien, vamos a ver Con yo Hay que comer No, no Allá arriba, mira ¿Comemos, papi? Yo creo que en ese piquito No, no se puede ¿Comemos? Y te vas muy bien La salida es Por aquí, vámonos ¿Qué les parece, más queridos? Logramos dos Unas más No me las esperaba No les enseñamos También me han visto esto Un invitado especial Que es una magna Catocita Este creo Sin mal no recuerdo Creo que te dan un cebollín aquí Saqué una dorada Oh, la dorada ¿Dónde salió? Saqué una blanca Ah, me quemé Me quemé Me quemé Me quemé No, espera La blanca También le echamos Pero vamos a agarrar Energiluna Porque me acabo de quemar Las nachinis Enmascarador Muy bien Una energiluna Más ¿Lo viste en el gorro? Sí, como le dije Lo traspasaste Bueno, vamos a darles Para completar la receta ¿No? ¿Qué te parece, Ancelomar? Sí ¿Qué te parece, amigo? ¿Eso era lo que necesitabas? Oye, 50 nabos Agregarlos a la olla No importa si son dorados De hecho, es mejor Son dorados Que ya lo echamos, amigo ¿No hay nada acá arriba? ¡Nada! ¡Locales! ¿Dónde, dónde? No las vi Oh, sí Bueno, ¿cómo no las vi? Están en mi cara A ver, ayúdame a brincar aquí, cotorrete Espérate, espérate Una, dos, tres Ah, acá, desde aquí, desde aquí Una, dos, tres Siempre hacemos unos hacks Así es Quiero hacer un hack aquí, pero Y siempre agarramos más energilunas Que Karin Cueva Una, dos, tres O Diki Duki O... ¿Quién es? ¡Ay! Otras personas Y también nos quemamos más que otros Nosotros agarramos más Voy a morir Voy a morir Papá, papá No he dañado No puedo Somos la única persona Que agarramos muchas energilunas Papá Sí Somos las únicas personas Que agarramos muchas energilunas Así es Somos súper encontradores de energilunas Bueno, pues por ahí es peligroso el máscara Papá Otra vez Los rábanos No, ya, ya los echamos Vamos a seguir Para ir al máscara Vean, mira aquí Una nueva energiluna Ah, pero con dorados Dicen Mira Uh Ah, mira, ahí hay una subida Se ve sospechosa Ah, sí, hay algo Pero no puedo llegar Pero bueno, veo que hay algo del otro lado Hay monedas locales Yo no puedo dar sentón con este, ¿verdad? Pues me muero aquí Oh, miren Vamos a explorar el máscara Un champón Oh, agárralo, agárralo No se nos vaya ahí Agárralo tú Ahí hay otra Mira una energiluna ahí arriba Son de los que se hacen con cuadros, ¿no? ¿Lo vas a agarrar o qué? Muévete Ahí está, ya lo tenemos Una llave abajo de nosotros Sí, iba caminando Una más Ah, es el camino que vimos En el video anterior No podíamos llegar ¿Te acuerdas, Ancelomar? Sí Pero mira, ahora sí lo hicimos ¿Qué habrá aquí? Habrá Ah, no veo nada Ahí arriba No veo nada Para Juan Juan Uy, un camino súper complicado Ah Ay, mira, no los agarré Ahorita los agarramos Ah, ya habíamos venido Estoy seguro que es camino sin salida Sí, aquí ya habíamos venido Y vamos a agarrar esas monedas locales No me le doy vuelta a la cámara A ver Esas monedas locales Sí, fue cuando hicimos el hack ¿Te acuerdas? Es cuando hicimos el hack Papá, ¿recuerdas que con la bola? ¿Cuál bola? Digo, en el reino arbolado Ajá Mira, ahí está la piedra lunar Ah, eso tengo entendido Que cuando finalizas el nivel Monedas locales Papá, atrás he visto más ¿Dónde? Pero bueno, déjame terminar este camino Ahí ¿Dónde? 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 Ya la agarramos, amigo Papá ¿Puedo salir por la orilla? Sí Dime, dime, te escucho los enmascarados también ¿Verdad enmascarados? ¿Escuchan a Ángel Omar? En el reino arbolado ¿Recuerdas que nos traímos? Sí Y es para los dinosaurios ¿Te acuerdas? ¡Ah! Ajá Y te puedes transformar en él ¿Sí? Sí Mira una puerta ¿La viste? Sí Bueno, aquí creo que no hay nada espectacular Enmascarados Aquí, aquí algo brilla ¿Puedo hacer una energiluna? Ya ¡Sí! Una energiluna más ¿Qué les parece más que la de los... Flotando Flotando en la lava Agarra un sombrerito ¿Qué un sombrerita? Agarra un... ¿Por qué dijiste sombrerito? Acá, acá, acá Papá, ¿por qué dijiste sombrerito? Pues me puse nervioso Muy bien, muy bien Tenemos otra lavita más ¿Cómo vamos a subir aquí? No hay nada Puedes traspasarlo, ¿sabes? Sí, a ver Pues sí, es cierto Pero aquí sigo Ok, puerta secreta Aquí seguro sacamos dos energilunas más enmascarados ¿Qué les parece? Sí Aquí es del salto y salto, ¿no? ¡Jujú! Tienes que brincar Hay, caerle acá ¿La latinaste? Sí Sí, la latiné Otra vez Ajá, ajá Y ahora Tienes que A ver, ¿dónde voy a brincar? Tienes que aventarlo ahí Ahí, en ese, en ese, en ese Arriba, en el de arriba En el de arriba Oh, super hack Oye, pero aquí, ¿dónde estará la segunda energiluna? Lo veo bien complicado Tienes que lanzarte ahí arriba, ¿eh? No te dejé caer No te dejé caer Arriba, ¿eh? Listo Ahora tienes que pegarle ahí, yo creo Arriba, arriba, arriba Tienes que pegarle arriba Ahí voy, ¿eh? Aquí le tienes que pegar aquí ¿Viste cómo te quedaste? Ahora tienes que pegarle, espérate No, 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 no No, 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 ese es el de arriba Ahí Vamos a hacerlo mal Otra vez, ahí Ahora tienes que pegarle a ese de allá, ¿eh? ¿Ya viste? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí, ahí, espérate Ahí tienes que pegarle a eso Ahí voy Pero cuando esté en los lados ¿Listo? Sí ¡No! ¡No! ¡Sí! Porque aquí se voy a morir Aquí se voy a morir ¡Ah, que lo más muere! Arriba Arriba Pues si tenemos que llegar Si quieres ahora déjame Deja libre el sombrerito ¿Sí? Déjalo libre, déjalo libre Déjalo, déjalo libre, déjalo libre Déjalo, déjalo, no le planes Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo que se regrese solo, ¿sale? Vamos a ver No, no, déjalo solo Déjalo, déjalo, déjalo No le planes a nada ¿Tú le haces? Sí, yo le hago Ah, ya de eso no le haces No le voy a dar, no me urgen Sí Porque tenemos muchas Exactamente ¿Qué pasó? No Ay, marica madre No puede ser, le moviste Dije que no le moviera No le muevas porque si me lo mueves me caigo Tú déjalo libre, déjalo ser Espérate, espérate Me transformé Bueno, ya sé que había visto un hack Ya déjalo, déjalo, yo lo hago, yo lo hago Yo lo hago ¿Sí lo hago? No, porque nos caemos Esto es complicado, ¿ya viste? No, déjalo mal Es que era aquí Oh, oh Te ayudé Necesito concentración máxima aquí, ¿eh? Déjalo aquí, déjalo aquí Déjalo mal Déjalo, déjalo Tiene que estar ahí, ¿eh? Espérate ¿A dónde está la otra? Ahorita vamos a llegar allá Pero ahorita primero subo Agarro esta Y lo voy a brincar para allá Con un salto hack vamos a hacer, ¿ok? Salto hack Yo te digo, yo te digo Espérate Espérate, todavía no Todavía no A las tres, ¿eh? Una, dos, tres ¿Por qué no usaste el poder de salto largo? Ya sí lo hice Y bien, agarramos la otra energía Luna, más carados No morimos Ahora, ¿qué hacen? Afortunadamente ahora tenemos que ubicar con este tenedor Hacia aquel y tienes que atorarlo, ¿ok? ¿Está listo? Sí Una, dos, tres No, voy a morir No, no, no Nuestro hack se murió El más carado Papá, pero ya las tenemos Pero ya tenemos las dos energilunas Que se sacan de este nivel La secreta Hay que salir Realmente más caro Ya no tenemos que volver a subir Porque ya agarramos Qué bueno que agarré la otra energiluna Ya no es necesario que Lo hagamos Y vamos por otro fueguito de estos Otra lavita Agárrala Qué bueno que hicimos el hack Y ya no regresaron Creo que ya agarramos todo por aquí Vamos a subir otra vez Ahora Oh, estas cascadas que son como de lava Se puede subir ¿Sabes? Sí, sí, pero ¿sabes qué? No hay aquí una energiluna en estos postes, algo que brille No Porque así como es el juego este de secreto y de hack Seguro hay algo ahí escondido Nos gusta la lava Ahora vamos a subir por estas lavas A ver Es más o menos veneno Muy bien Miren ¿Puedes agarrar ese? De agua De agua ¿Recuerdas que ya no tenemos el larguilucho? Ya no tenemos el rodal larguilucho Ah, ya no estaba así Ya no lo vimos en el barco de los durodals En el barco volador Mira aquí hay unas monadas locales ¿Ya viste? ¿De aquel lado? Ahorita vamos por ellas Te ayudé Pues este no brinca mucho Que digamos Lo voy a dejar ahorita ¿Puedes agarrar esas monadas locales? ¿Tú las puedes agarrar sin mí? No puedo Ok, entonces vamos por este lado Gumbichi, Gumbichi Huye de los Gumbichis Ah, ya viste que hay un montón de monadas locales Muy bien Ahí necesitamos un hermano Un hermano Un sartén Un hermano sartén Aquí hay hermano sartén Ok, vamos a ver dónde están Aquí hay una tapada ¿Ya viste? Vamos a ver qué dice este tenedor En el reino arbolado ¿Papá? En el reino arbolado ¿Recuerdas que había hermanos juego? Así es Dice el tenedor Necesitas usar la carne de allá arriba Para tener el guisado exquisito Muy bien El problema es que estoy seguro De que el pajarraco intentará robárselo Ah, hay un pajarraco ¿Quieres saber cómo hacemos? Para que sepa riquísimo Pues la salpimentamos Muy bien Antes de ponerla en la olla Hay que salpimentar nuestra comida Ahora nuestros videos de enmascarados ¿Qué te parece? Oh, oh, oh Pégale 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 Hay que dar Nuestra comida de enmascarados hoy Sí Papá Hay queso Oh, mira El queso se destruye con los sartenes Sartenes Se llaman hermanos sartenes ¿Qué les parece? ¿Sabes? Ahora sí que le estamos rompiendo el queso ¿Sabes? Que se llaman hermanos sarten ¿Se llaman hermanos sarten? ¿Por qué? Acá tiene lanzar sartenes Es que hay aquí Ok Oh, tenía razón No sé lo malo Hay algo Vamos a meterlo con el hermano sarten Súper Ah, no lo quitaron Claro, espérate No ropa nada No ropa nada Necesitamos esquirlas No, necesitamos el hermano Sí, pero vamos a agarrar la esquirlas de arriba, ¿no? No hay O ya no hay Las otras están escondidas en los quejos Ah, ok Entonces vamos por el hermano sartenes Agárralo Toma Y toma Entonces vamos primero por la de este lado Ey, ¿por qué tiras de abajo? ¿Cómo no vas a dejar pasar? Ok Hay que romper todo Hay que comérnoslo Hay que guisar nuestra comida Una quesadillita ¿No se te antoja? Mascarados Hoy, papi ¿Verdad? Así es ¿Te metes una quesadillita a ti, no? Sí ¿Qué? Oh, una energía Una directa ¿Qué les parece un mascarado? Un mascarado ¿Y saben qué? Ya no tenemos las necesarias para pasar el nivel Enmascarados ¿Recuerdan que les dije en Kirby Que hay un martillo Que se llama el martillo enmascarado? Sí, es de nuestro canal Enmascarado ¡No le pegas! ¡Au! ¡Oh! ¡Viste que se caiga bien! ¡No me morí! ¡Pégales! Ya Dios no Ya no lo necesitamos Si nos le agrieran Los de fueguitos Mejor que encontramos una energiluna ¡Ay no! Esa es la lava Esa ya no No, sí Ponte todo Es que no Eloy es que sí Me confundes Amigo ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues que es la! Una más Entonces aquí yo creo que aquí ya no Espérame y no brinques Porque me Me mueves el Con el Destino final Yo también Aunque sea ¿Dónde están las dos? Nos faltan tres esquirlas Enmascaradas No las veo ¿Tú ya las viste? ¿Dónde se lo ven? Sí Ah, mira que hay algo abajo ¿Ya viste? Veo algo aquí abajo A ver si no muero Otra esquirlas más Súper Entonces quiere decir que La otra esquirlas Está por aquí Veo algo también Un hueco ¿Qué les parecen Enmascarados Todos estos secretos Que están aquí Una esquirlas más Nos falta solo una Puedo empujar Esos enemigos ¿Sabes? Empújalo Ahí No me dejas Ya lo montamos ¿Dónde estará La otra esquirlas Aquí arriba? Vamos enmascarados Esquirliemos ¡Oh! ¿Lo lo corrastré? Bien fácil Máscarados ¿Qué les parece? Yo lo agarré Sacamos el agarrón Gelumar La última esquirling Y cuenta nos dimos Así que ya tenemos Una energía luna más El queso No, vamos Porque Porque hay que comer Mucho No, se van Pachar Le van a oler Los pies A queso Como es que lo maran Venga más que nos falta Una energía luna Para lograr Las energía luna Que nos pide Este nivel Para podernos Escapar Sin embargo Bueno, tenemos Tenemos que ayudarles Aquí a los Pobladores Tenencios No sé por qué Son tenedores Es súper raro Que hablan Y hablan Se comunican Mario nunca lo he visto hablar Todos dicen Ah, Mario tiene razón Pero yo nunca lo he escuchado Hablar tú así No Muy bien It's in me Pero hablan así It's in me Mario It's in me Mario Tienes que tener cuidado Aquí Porque luego Monedas locales Monedas locales Agarraste una moneda Ah, mira ¿Qué hiciste? Ah, liberaste La energía luna Ah, hay monedas locales Yo creo que vas a abrir Un camino A ver Ahí Sí No, en esos no Vamos a romperlo, ¿no? Sí Hay que comer ¿No? Ah, sí Tenías razón Mira Monedas locales ¿Solo una? No, agarraste También otra ¿Sabes, papi? Sí Agarraste una ¿Sabes? Y cuéntame Oh, ¿qué hay otra? Mira Oh, llevamos 36 En total 51 Tenemos 36 Ahorita Porque ya habíamos usado Para comprar el traje Acuérdense El mascarado De chefiño Otro nivel Mira Otro nivel Creo que aquí nos van a dar un puente Para llegar a aquellas zonas Enmascarados Donde está un enemigo Ah, no Es la carne Para el guisado Donde la salpimientan mucho Vamos a ver Vamos a ver Oh, estoy hirviendo ¿Qué? Mucho camino Oh, muchísimo camino Mira Y hasta ahí enemigos ¿Ya? ¿Cómo salieron? Clavada en la olla Del volcán Oh, veo un pajarraco ahí ¿Qué te parece, Ángel? Ese era el que te decía Muy bien Checkpoint Luego ¿Sabes qué? Nada más quiero ver Vi algo acá Que quiero que lo hagamos No sé si aquí podemos hacer un hack Mira Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya habíamos subido aquí, ¿no? No Sí, creo que sí ¿Ya habíamos subido o no? Oh, un corazoncito Súper bien Pero ya no lo necesitamos No sé si Para ello que me muero Pues no Creo que Creo que ya habíamos subido aquí Enmascarados Sí, todo eso ya lo habíamos visto Y pues bueno Entonces vamos a seguir para este lado Quería estar seguro Porque luego se nos ¡Ah! ¡Oh! Me salvaste Me habías aventado Y me salvaste Al mismo tiempo No sé cómo lo haces Me ayudas a brincar Uno, dos, tres Hack Brinco hack Acá No, no te metas Necesito brinco hack Uno Ahí está Brinco hack Para ver que aquí arriba Hay que explorar Necesitamos hermano fuego Ahí está Nos vamos a ir por el fuego ahí Pero vamos a brincar Con Brinco El brinco que quería Angel Omar ¡Oh! De verdad ya no me ayude Mejor Una puerta Sí Vamos por ¿Qué hiciste? No, 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 no Porque me voy a morir No es que No puedo girarlo ¡Me voy a morir! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Me lloro! ¡Ah! Creo que ahora sí Lo voy a librar Que lo más No era por ahí A ver Espera Me deje de bajar ahí A la puerta esa Que ya vamos Sin nada de poder No, no me hagas eso Aquí Espera agarrar una energía Luego luego Y no hay enemigos Y no No la vamos a platicar ¿Eh? Pues vamos a ver Enmascarados Es un camino de No es la verdad Creo que esto no me va a gustar Porque se mueve ¡Mira! ¡No tiene sentido! ¡Me están llevando! ¡No! ¡Me están llevando! ¡Cuidado! Creo que aquí necesitamos Que rompan los tomates Aquí Tomato Un por mí Espérale a uno Espérale a uno Pero deja que se acerque Tomato Uno ahí Y el otro aquí Aquí, aquí, aquí ¡Me tocó! ¡Y me quemó! Pensé que no me iba quemando ¡Y Gaby de Higuelo! Este de plano Es un super fac 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 Un super fail Perdón Es un fail Lo que estamos haciendo Aquí tenemos Mi máquina Que toseta voy Sí De manera que no No nos está dando buena suerte Como lo pensamos Listo Aquí estoy Ahora Acá vamos aquí A ver Vamos a prepararlo De los tomates Espérate, espérate Espérate Un tomate aquí El otro tomate ahí Donde está Y ahora sí Agárrate de ahí De la lumbrita Muy bien Vamos sobre este tomate Luego sobre este tomate Luego brincamos ¡Ketchup! Sobre la ketchup Perdón Ojo, pensé que iba a morir Y no ¡Sí! Una energía y luna más ¿Qué les parece? Energy line Energy line Y ahora brincamos ¡Wii! Le fallé, gracias ¿Ahora ese? Tomatoin Tomatoin Tomato Vámonos Ojo esto va a ser Relajado Relajado No me lo muevas No me lo muevas Yo me lo muevas Me morí Me morí Es que hay una Necesito que agarres esa moneda Papá Acá tres Vamos, vamos, vamos Papá Acá tres ¿Qué creo? Me morí No, no te morí Acá hay unas locales Las puedes agarrar Esto lo estamos haciendo en equipo Sí, más carajo Este juega en equipo Pero realmente es más sencillo En un jugador no En un jugador es más peligroso Oh Oh, somos super hack Super hack Más monedas Y bueno, además ¿Qué tal? ¿Qué le están pareciendo nuestros videos? ¿Les están gustando? ¿No les están gustando? Yo me meto Díganos ustedes Recomiéndenos ahí en los comentarios Espera, yo Ajá En los comentarios Pónganos si les gustan los videos Si no les gustan Dejen su like Suscríbanse al canal Compartan nuestros videos Eso nos sirve mucho a nosotros Y bueno, Ángelomar Haz lo que le quieras decir A los enmascarados Ángelomar Claro que no Ángelomar Pues si no hay nada más Espera Ah, pero creo que Aquí hay una nena Ok Pues bueno, además Queda de comentarios Ángelomar Siempre nos nutre de información Nos hace que dejamos todo Y pues bueno Si no hay nada más que decir Nos vemos Bye bye